¿Quién será recordada por la tierra castellana que los cervantes sirvió con pluma y con el alma? ¡Aleí, palo! ¡Eh, eh! ¿Dónde estáis, empresarios? Empresarios, directores, generales, poder de los pobres, un teléfono móvil. ¿Tenéis miedo? Que tengo la burbuja explosiva, con sabor a remolino, muy buena. ¿Dónde estáis, presidente, empresarios, directores, generales, champán, cava, vino, para el deleite de los grandes culinarios? ¿Dónde estáis? Que no os veo. Miradlo, ahí. Venga, que llena las copas solas. ¡Muy bueno! Lo más pronto posible. Quiero a mi lado. 5 para mí, 20 para ti. ¿Sabéis cuánto vaya a valer millonarios si me apoyáis? Mides de millones de euros o de dólares. Eso es lo que vaya a valer. El mundo está dividido en dos partes. Los que tienen la sobre el cuello y los que la cortan. El dinero no importa. Venga, y al que dentro de Cagarrina, tengo papel higiénico electrónico también. Muy bueno. Papel de alta tensión. Muy bueno. Y también tengo la tipa comajau de oro y de plata. Centrifugadora electrónica. En el espacio suena la música diferente. Escala a las más altas cumbres. Muy buena. Fisma acuerdos internacionales sin echar humo. Para que no discrimine nadie. Muy buena. Que tengo regalos. De regalos, regalos. Muy buenos. Para que me apoye. Y el que no, el papel electrónico. El de alta tensión. ¿Dónde está roca? Todo el mundo caga. Todo el mundo mea. Pi, pi, pi. Todo el mundo caga y se la menea. Pi, pi, pi. Para que veáis como flota la mierda, la mierda proyecta en las paredes. Gracias. 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 Gracias.